Me hablo José Díazipa, coordinador nacional del Movimiento Democracia y presidente del Movimiento Positorio de la Cámara Pública y representante del Autaco de Chile, de la provincia de La Habana. Bueno, el día de hoy, día 15, nos citamos un grupo de delegados provinciales y municipales del Movimiento Democracia para trabajar plan de trabajo y para ver cómo se estaba trabajando en estos municipios. En estos momentos aquí, habremos tres carrios del Movimiento Democracia, que es el trabajo que estamos haciendo, porque en estos puntos estamos estudiando el plan de trabajo que tenemos trazado para el trabajo que estamos haciendo. Bueno, estamos citados en un grupo de delegados para hablar sobre este tema y sobre la represión que se está revisando principalmente aquí en La Habana y en otras provincias. Pero de ahora de la mañana, cuando entraron los nueve activistas temprano, la Seguridad del Estado y la Policía metieron un operativo aquí en la casa, que bueno, el operativo no lo han levantado, aquí al frente de la casa tenemos hombres y mujeres que están con intención de agredir a las personas, pero bueno, hasta ahora no ha sucedido nada. Han virado para atrás, que tenemos cerca la avenida y hemos visto cómo brutalmente han virado a personas para atrás, a otros lo hemos dicho, como fue el caso de hace un rato, que los de una patrulla provocan, hasta ahora nadie nos ha llamado y nos ha dicho que han estado, lo han llevado para estaciones de felicidad, lo han llevado aquí y lo han llevado para atrás, para la provincia de Mayadeque, que la tenemos cerca de aquí. Pero los que estamos aquí presentes, los que estamos presentes aquí, que les voy a decirles el nombre de cada una de las personas que están aquí. Mata, Santo Domingo, Mazo, que es delegada del Cotorro, del municipio Cotorro. Tenemos a Nelson Paclán Rodríguez Pujo, que es delegado de La Habana, del municipio Habana del Este. Tenemos a Zulema Lai Sangroni, que es delegada del barrio de Calabasal. Tenemos a Virgen Cuello Basulto, que es delegada del barrio La Huinera. Tenemos a Daisy Cuello Basulto, que es delegada del municipio Arroyo Naranjo. Tenemos a Yaminé Larajo Pujerero, que es delegada del barrio del municipio Habana del Este. Tenemos a José Antonio Moreira La Frita, que es delegada del municipio de Boyero. Y tenemos a Rolando Díaz Silva, que es delegado del barrio Rancho. Nuestro está aquí en Santiago de las Reyes. Bueno, y tenemos a Luz de Flery Viesto, que es la vicedelegada nacional, y el que le habla, José Díaz Silva. Bueno, en este encuentro estamos trazando, como te dije, el plan de trabajo que tenemos, porque para conformarle esto estamos trabajando. Primero, la delegación nacional ya está confirmada, pero estamos confirmando las delegaciones provinciales y las delegaciones municipales. Son las delegaciones de pollo que, como dije, no han podido traer estas personas. Pero sí lo estamos organizando para hacer este trabajo. Con este trabajo, este trabajo del movimiento de democracia, que a la misma vez estamos trabajando con el movimiento Constitucional por una nueva red pública, y estamos trabajando con la UPA, con la Unión Patriótica del Cuba, porque todo el trabajo es el tema solamente a una línea, y es la línea pacífica que llevamos a cabo nosotros, pero con el objetivo de que todo el pueblo cubano, en todos los rincones de la isla, conozca el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que estamos realizando y enseñándole a las personas, al pueblo, que nosotros estamos dotados de derechos. Nosotros estamos dotados de derechos como el derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. Y nadie nos puede impedir ni nos puede cortar este derecho. Por eso estamos enseñándole a las personas con los talleres, principalmente, que es uno de los objetivos que estamos realizando, los talleres de derechos humanos y sobre la constitución de la red pública. En los talleres de derechos humanos estamos tratando las cinco agrupaciones que agrupan los derechos humanos, que es lo civil, social, político, económico y cultural. Y estamos tomando también las constituciones como es la constitución de 1940, porque ahora el Foro Nuevo País está haciendo propuestas para debatir sobre las constituciones, y nosotros esa propuesta la hemos visto muy buena y también estamos tocando el tema. El tema, todo este tema es pacífico, por eso es que nos unimos, nos unimos a la Unión Patriótica de Cuba aquí en La Habana, que también, junto con ella, estamos haciendo un trabajo fundamental, fundamental, digo fundamental, porque está estructurando, está estructurando todo el activismo y solo una línea política en la isla completa. Los que están aquí presentes, como le dije en nombre, están muy contentos, están muy contentos y orgullosos de estar trabajando, en palabras de ellos, estar trabajando con el movimiento de democracia, porque el movimiento de democracia busca lo que estamos buscando todos, lo que buscan todas las familias de Cuba, principalmente el cubano y a pie, que se acabe el sufrimiento, la miseria, que hoy carece el pueblo de Cuba. Mi nombre es José Díaz Silva, soy coordinador de la delegación nacional del movimiento de democracia, presidente del movimiento opositores por una nueva república, y hoy represento a la Unión Patriótica de Cuba aquí en La Habana.